Hoy hablamos con Sara Bureu, odontóloga de Manresa que lleva casi tres décadas de práctica y que le ha llevado a especializarse en interconectar disciplinas y unir la boca con el resto del cuerpo. Ha visto que la salud de la boca es muchas veces la clave para curar dolores de cabeza, lesiones en articulaciones, problemas cervicales y un montón de dolencias más, lo que le ha llevado a interconectar la boca con el cuerpo, como decíamos antes, cruzando mundos profesionales como la logopedia o la osteopatía para obtener resultados totalmente diferentes gracias a esa interconexión. Así que saludamos ya a nuestra invitada en el podcast de hoy. Hola Sara y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, estoy encantada. Muy bien, si te parece Sara, vamos a hablar un poquito de todos esos problemas que genera la boca relacionados con la salud en general, con problemas, con lesiones y bueno, toda esa interconexión de la que tanto te gusta hablar y que vamos a conocer hoy un poquito en detalle. Pero por conocerte un poquito más y que las personas que nos están escuchando te ubiquen, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos al detalle. Pues bueno, yo soy Sara Bureu, soy dentista, como has dicho, y hace como unos diez años aproximadamente, pues hice como un poco por casualidad una formación que hablaba de algo un poco distinto y la verdad es que era la rehabilitación neuroclusal, que eso es lo que me he terminado especializando y la verdad es que me, o sea, me explotó la cabeza, me dio un montón de respuestas, me, o sea, fue como algo muy, muy, realmente un punto de inflexión, podríamos decir. Entonces, bueno, también soy madre de tres hijos, empresaria, porque tengo mi propia clínica y ahora mismo pues también formadora de esta disciplina de la rehabilitación neuroclusal en otros ámbitos sanitarios que no son propiamente la odontología, porque al final pues como hay esa interconexión, pues bueno, ha surgido esa necesidad de conocimiento. Así que en todo eso estoy. Entiendo que neuroclusal es el cierre de la boca y la relación con los nervios. Sí, más o menos, sí, correcto, sí, sí. Al final neuroclusal se refiere a que de cómo masticamos, es decir, oclusal es la masticación, eso supone un estímulo y depende de cómo ese estímulo se realice, pues va a haber una respuesta o va a haber otra. Entonces, la rehabilitación neuroclusal lo que hace es modular esa respuesta. Si el resultado que está teniendo no es el que nos interesa, pues tenemos que corregirlo. Si no está existiendo, tenemos que crearlo. Bueno, en fin, al final la boca está pensada como todo el resto del cuerpo, ¿no? Es una máquina muy perfecta que está pensada para trabajar de una forma determinada y a través de la masticación, porque parece que no haya tema, pero hay mucho tema, pues salen ahí muchas cosas, tanto en niños como en adultos, porque al final, bueno, como que podríamos diferenciar las consecuencias de ese impacto masticatorio en niños y en adultos, pues son distintas. No sé si te parece, Alfonso, que antes de meternos así en el fregado gordo, lo profundo, le hacemos algunas preguntas sobre lo superficial, pues la estética, si los dientes son bonitos, tan torcidos, no sé qué, o cómo los tenemos que lavar y luego ya nos metemos en esto, porque si no nos vamos a desviar y a lo mejor preguntas mucho más básicas que los oyentes pueden tener, se quedarán por ahí. Venga, perfecto. Empezamos por lo sencillo. Vamos a hablar de, bueno, de cómo mantener la boca sana, qué hábitos deberíamos tener y cuáles son las mejores prácticas para mantener la boca y los dientes sanos. Bueno, a ver, una de las primeras cosas, lógicamente, que eso pues parece obvio, pero hay que recordarlo, es la higiene, lógicamente, ¿no? Para tener una boca sana, pues hay que tener una buena higiene, pero también es verdad que al final la boca está pensada también para ella misma poder tener sus propios recursos, es decir, que no hay que obsesionarse en cuántas veces nos lavamos los dientes, en plan cinco veces al día, porque quiero tener los dientes súper limpios, sino que a veces con dos veces al día, por ejemplo, que lo hagamos a conciencia y muy bien, pues a veces es suficiente. Entonces, la higiene es una de las cosas primordiales en cuanto al cuidado de la boca. Y luego una cosa que parece que no está tan relacionada, pero que es importante, es, bueno, prestar atención a la respiración, que igual nos vamos un poquito del tema, pero es verdad que es muy difícil tener una boca sana si no respiramos correctamente por la nariz y la boca la tenemos cerrada. Entonces, bueno, es que al final siempre vamos a ir interconectando, pero como hábitos diarios, sobre todo, pues la higiene, el tipo de alimentación es muy importante, ¿no? Tiene que ser una alimentación ya no solo en cuanto a, pues eso, ¿no? Que no tenga mucho azúcar, lógicamente, por todo el tema de caries, pero también la consistencia. La consistencia de los alimentos es importante, ¿no? Procurar, sobre todo el niño, pero también en adultos, pues que esos músculos masticatorios trabajen y que esos dientes reciban ese estímulo de masticación porque es necesario para que estén sanos. Entonces, debemos tratar de comer alimentos que tengan una consistencia un poquito dura y exigente y que nos exija masticar y trabajar, porque no solo necesitan limpieza, sino que necesitan actividad los dientes y necesitan estímulo. Entonces, eso serían dos cosas y luego, claro, visitar al dentista. Eso también estaría bien para detectar algunos, algunas cosas que si no vas al dentista, pues es difícil que uno mismo pueda detectar, ¿no? Entonces, pues, bueno, para hacer las típicas revisiones y limpiezas y así básicamente lo más fundamental sería eso. Supongo que, ya sabrás, no te contaré nada nuevo, que uno de los grupos de personas que peor salud bucal tiene son los deportistas de élite, especialmente los ciclistas, porque toman muchísimos geles y comidas líquidas. Entonces, por lo que nos cuentas, lo hacen fatal porque primero mastican y su alimentación básica es súper alta en azúcares. Entonces, yo te quería preguntar, pues, respecto a la higiene, ¿en qué opinión tienes o si deberíamos usar el hilo dental? Y si hay algún tipo especial de hilo dental que sea mejor que otro, que si con flúor, con venta o no sé qué. ¿Y qué opinión tienes de los enjuagas? Pues, a ver, respecto al hilo dental, cuando el riesgo de caries es alto, como por ejemplo puede ser en este caso, sí que es recomendable, porque cuando nosotros nos cepillamos, siempre hay una parte del diente, que es la unión entre uno y otro, que ahí no puedes meter el cepillo, lógicamente, entonces la placa que pueda quedar ahí en esa zona se elimina con el hilo dental. El hilo dental, pues, si tiene flúor, es mejor, pero no es imprescindible, porque al final es más un tema mecánico, ¿no? De eliminar todos los restos de alimento que puedan quedar, tanto al final de todo entre los dientes, como entre diente y diente la placa que pueda quedar. Entonces, yo sí que recomiendo una vez al día utilizar el hilo dental, aunque es, bueno, un poquito complicado, ¿no? La técnica, pero es una cuestión de práctica y una vez al día sí que es recomendable. Y en cuanto a los enjuagues, bueno, tendría que decir que si no hay un problema específico y concreto, quizá no es estrictamente necesario, ¿vale? Yo normalmente los recomiendo, pues, si una persona tiene un problema concreto y específico, por ejemplo, en las encías, o un problema muy concreto y muy específico de un alto riesgo de caries, pues eso puede ser un complemento. Al final es la higiene mediante el cepillado, que es importante que haya una buena técnica, ¿no? Al final la parte mecánica es la importante. Y luego lo otro son complementos. Entonces, depende del paciente, porque al final siempre se tiene que individualizar. Eso de generalizar a mí no me gusta nada. Depende del paciente, pues tendrá unas necesidades u otras. Entonces, los enjuagues, ¿los enjuagues son buenos? Pues bueno, depende. Depende para quién, depende. Es decir, se usan en momentos determinados. También podríamos entrar en la parte, pues, bueno, a mí personalmente los enjuagues de farmacia, digamos, como hay mucha química y tiendo a buscar en la medida de lo posible, pues cosas lo más naturales posibles. Pues bueno, si puedo evitar un enjuague de farmacia con un montón de químicos, pues lo evito. Pero vamos, que tampoco estoy en contra. Es decir, siempre al final hay que individualizar las necesidades del paciente, creo yo. Vale, vale. Si te parece, como has introducido ya la diferencia entre niños y adultos a la hora de tratar, pues, todos los temas que tienen que ver con salud bucal y tal, si quieres, vamos a diferenciarlos y cuéntanos algunas particularidades que habría que trabajar con niños y luego otras particularidades que habría que ver con adultos. Y así ya vamos diferenciando un poquito y luego ya nos metemos en harina. A ver, respecto a lo que es la parte de masticación, que es un poquito en lo que yo me he especializado, entre comillas, no solo yo, sino otros odontólogos funcionales, porque al final, gracias a Dios, pues está habiendo una corriente, ¿no? Todavía es minoritaria, pero de odontólogos funcionales, odontólogos integrativos, que tienen más en cuenta otras cosas que no solo, pues, si tienes caries o si tienes asencias inflamadas, sino que van un poquito más allá, lo que miramos es, al final, de cómo se mastique, en los niños va a tener una consecuencia y en los adultos va a tener otra. En los niños la consecuencia principal es cómo van a crecer y cómo se van a desarrollar, o sea, todo su cabeza y su cráneo se va a desarrollar de una manera o de otra dependiendo de cómo ese niño mastique y de cómo ese niño respire, básicamente. Entonces, es importante ver cómo está masticando y incidir en esa masticación desde que son muy pequeños para que ese desarrollo y ese crecimiento sea correcto y sea adecuado, ¿no? Entonces, un poquito en los niños la consecuencia fundamental de no masticar bien sería, pues, que no se van a desarrollar correctamente, que van a tener maloclusiones, que van a necesitar luego una ortodoncia, incluso cirugías, bueno, en fin, intentar reconducir el crecimiento a través de la masticación, que eso se puede y es lo que hace la rehabilitación neuroclusal, pues, para que tengan un desarrollo lo más adecuado posible y un crecimiento lo más adecuado posible. Este, perdona que te corte, este, cuando hablas de desarrollo y crecimiento, ¿te refieres únicamente a la boca y quizá la estructura craneal o también les puede afectar al resto del cuerpo? Bueno, al final afecta también al resto del cuerpo porque si la boca y toda la estructura craneofacial no se desarrolla bien, eso directamente, automáticamente tiene que ver con la postura, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la parte postural también es importante y si no se corrige, pues, eso al final también de adultos también va a tener su importancia, ¿no? El no tener una postura correcta, así que, por un lado, a nivel postural sí que tiene importancia y luego, por otro lado, el hecho de no masticar y respirar bien, sobre todo por la noche, los niños no descansan bien, entonces, la hormona de crecimiento, si la respiración no es nasal, tampoco funciona como ha de funcionar y luego, pues, a nivel de trastornos respiratorios del sueño tienen consecuencias a muchos niveles, a nivel de los niños, a muchos niveles y uno de ellos es a nivel de crecimiento, por ejemplo. Es decir, que al final es eso, ¿no? Es que todo está súper relacionado. Entonces, es la cara y el cráneo, pues, que es suficientemente importante, pero eso directamente se va a relacionar con su postura y la respiración se va a relacionar también con su crecimiento. Sí, sí, totalmente. Vale. Antes de que entremos a la parte de adultos, con los niños también es, yo creo que a mí me gustaría resaltar la parte de que coman alimentos duros, ¿no? Que durante mucho tiempo, yo tengo tres hijos y con los primeros era todo purés, porque para que no se atraganten, para que con el tercero ha sido come lo mismo que los demás y ya está. Yo creo que no le hemos hecho ni un puré y es el que mejor come y el que mejor ha hecho todo, prácticamente. Entonces, cuéntanos un poco esa parte de por qué es importante, digamos, que no se les dé tantos purés, ¿no? Como habitualmente, pues, siempre se nos ha dicho. Sí, sí, sí. Bueno, porque al final, lo que hablábamos, ¿no? El hecho de, para que la boca crezca correctamente, necesita que se haga este movimiento, ¿no? De la mandíbula hacia los lados, que es, y que haya un frote, es decir, que las muelas se froten. Para que eso ocurra, o sea, ha de haber una necesidad. Si tú le estás dando un puré, pues no va a existir ese frote ni ese movimiento, porque no es necesario. Entonces, el hecho de dar alimentos duros es para que la boca tenga la necesidad de moverse para moler esos alimentos, para triturarlos y de esta manera habrá ese frote entre los dientes, que es lo que va a hacer que la boca se vaya ensanchando y vaya creciendo y, además, las articulaciones también se van a mover en toda su extensión. Entonces, eso es necesario para un crecimiento y un desarrollo correcto. Entonces, la alimentación, si es una alimentación blanda que no precisa todos esos movimientos de la mandíbula, como no se van a producir, pues no va a haber el desarrollo que es consecuente a todo eso. Entonces, por eso es muy importante que los niños mastiquen y también por la musculatura, porque la musculatura, si tú le estás dando un alimento blando, pues tampoco se va a desarrollar y es necesario que todos los músculos tengan el desarrollo que se vayan activando y que se vayan desarrollando, porque al final esa musculatura también va a tener que ver con la postura. Entonces, es un poquito, por un lado, toda la parte muscular en sí y luego, por otro lado, toda la parte de crecimiento de la mandíbula. Entonces, sin una alimentación que exija masticar, no va a haber un buen desarrollo. Un niño que no mastica seguro va a necesitar algún tipo de ortodoncia o algún tipo de tratamiento. Vale, vale. Espera un momentito, a ver, por no dejar este tema... No, no, no iba a saltar del tema. Ah, vale, vale, vale. Pregunta, pregunta. Vale, es que no quiero dejarlo pasar, el tema de masticar por los dos lados y luego la pregunta que te hacía el otro día, el tema del chicle, que creo que es importante que lo comentes también. Vale, lo de masticar por los dos lados, bueno, vamos a hacer hincapié en eso, porque también es muy importante, es decir, sí que la alimentación tiene que ser consistente para que exija masticar, pero esa masticación tiene que hacerse de manera simétrica porque el crecimiento de la boca, si tú solamente masticas por un lado, pues va a crecer solamente hacia ese lado y facialmente las mandíbulas se van a ir desviando y en los niños eso es súper importante. Entonces, a simple vista, a veces no te fijas o no lo ves, porque además si es tu hijo, pues como lo ves cada día no te das cuenta, pero luego ves una foto y yo, pues la mayoría de los niños que veo o muchos de los niños que veo tienen el mentón desviado hacia un lado. Entonces, muy importante que la masticación se haga por los dos lados, que a veces me viene, es que es una cosa muy básica, que esto lo tendrían que decir los pediatras, o sea, el niño es muy importante que mastique por los dos lados, porque si no, pues se va a desarrollar de forma simétrica, es que es bastante lógico, no es algo tampoco, pero bueno, que es algo que no debería ser como muy básico y no lo es, porque yo muchas veces a algunos padres les hago mucho hincapié, sobre todo que mastique por los dos lados, tal, a lo mejor el niño tiene siete años y me dice, uy, pues a mí esto nunca me lo había dicho nadie, y digo, bueno, pues ya te lo digo yo, pero, o sea, es algo súper básico el hecho de que se trabaje de forma simétrica. Y luego lo de los chicles, que cuando hablábamos de masticación decíamos, oye, ¿y no vale el chicle? Pues bueno, el chicle no vale, primero porque no exige generalmente ese trabajo de frote, sino que es un trabajo pues igual más vertical, y segundo porque generalmente, aunque el chicle nos lo vamos pasando de un lado al otro, se suele utilizar más el lado que utilizamos habitualmente, entonces si hay un desequilibrio entre el lado que utilizamos más, el chicle lo único que hace es como potenciar eso y multiplicar eso, aparte de que la gente que mastica mucho chicle, nos pasamos al otro lado, ¿no? La musculatura es exagerada, ¿no? Entonces el hecho de que la musculatura sea demasiado potente porque se haya desarrollado demasiado por masticar chicle, que eso también hay mucha gente que nos encontramos en estos casos, pues entonces la articulación sufre, porque estamos haciendo un exceso de presión, tanto en los dientes como en las articulaciones, o sea que hay que encontrar el equilibrio, pero desde luego el chicle, yo en mis pacientes, no me gusta la palabra prohibido, entonces cuando el niño quiere comer un chicle, le digo vale, cómete un chicle el fin de semana, media hora y ya, y no tiras, pero no sirve como ejercicio de masticación. Vale, Pues yo en referente a esto de la alimentación te quería preguntar, entiendo que la alimentación moderna que está basada en harinas, digamos que sería lo peor, porque los macarrones aunque parecen duros, muy duros no son, en cambio pues los granos, como por ejemplo el arroz, debe ser mucho mejor que un macarrón o un espagueti, insistir pues en que la gente intente con sus hijos que tengan una alimentación lo más natural y menos procesada posible, y estamos hablando pues de la carne, el pescado, de los granos, de las frutas frescas, etcétera. Y entonces me he cienado un par de veces la ortodoncia, entiendo que cuando los niños ya tienen la dentadura mal, porque han llegado a los 7, 8, 9, 10 años, están empezando a salir ya los dientes definitivos, y les salen mal, porque los primeros ya venían mal, porque no han masticado correctamente, estás totalmente a favor de que se usen ortodoncias. Hay un gran abanico de precios y de tipos, ¿hay alguna especial que sea mejor que la otra? Porque es algo, en mi entorno al menos hay mucha gente, desde adultos hasta niños, que se están usando ortodoncia, y es algo que se habla. A ver, te cuento cosas sobre, voy a hablar sobre ortodoncia. Ortodoncia, así de entrada, lo que tratamos con la rehabilitación neuroclusal es de evitar esa ortodoncia, es decir, el foco debería estar en que la boca de los niños se desarrolle lo suficiente como para que no necesiten la ortodoncia. Ese es mi foco principal, o el de la rehabilitación neuroclusal, porque lo que es más desconocido es que, a partir de los cuatro años, tú puedes tratar al niño con tratamientos muy sencillos con los que tú puedes reconducir esa masticación, ¿no? Entonces, realmente puedes incidir ahí, desde esa edad de los cuatro añitos hasta esos ocho o nueve años, hay todo un campo, y toda una edad de tiempo, en la que sin ortodoncia, tú puedes hacer todo un trabajo para que no necesite esa ortodoncia. Entonces, eso por un lado, creo que es importante recalcarlo porque no hay conocimiento de esto, ¿no? Entonces, un poquito estamos en la labor, ¿no? De darlo a conocer, los profesionales que hacen rehabilitación neuroclusal, pues, vamos creciendo y cada vez somos más, pero creo que es importante hacer hincapié en que la ortodoncia se puede evitar, eso por un lado. Entonces, luego, una vez tú ya llegas tarde, ¿no? Que sería ortodoncia igual a tarde, pero una vez tú ya llegas tarde, si los dientes no están bien colocados, es verdad que no va a funcionar bien la boca, no van a estar trabajando bien las articulaciones, y entonces muchas veces, pues, recurrimos a la ortodoncia para que la función sea lo más correcta posible, ya no solo por estética, porque al final, la estética también es importante hoy en día, ¿no? Pero también es importante la función, o sea, el objetivo de la ortodoncia no debería ser solo la estética, que eso está pasando, ¿vale? Es decir, muchas veces las ortodoncias se están haciendo solamente por estética, y se olvidan de que luego eso, vale, tú pones los dientes muy bonitos, pero tienen que funcionar correctamente, con un equilibrio, y una serie de cosas que se deben de cumplir, para que eso sea estable en el tiempo también, ¿no? Entonces, la ortodoncia nos puede ayudar a que esas funciones se desarrollen correctamente, cuando tú colocas todos los dientes bien, pero también hay una parte que muchas veces se olvida, y es de que cuando tú haces una ortodoncia, tú vas a mover algo que está relacionado con las articulaciones y con el resto del cuerpo, entonces, tú vas a hacer un movimiento, y si no tienes en cuenta lo demás, puede no adaptarse el resto del cuerpo al movimiento dental que tú estás haciendo, y eso es muy habitual también, es decir, tú no puedes hacer una ortodoncia alegremente sin tener en cuenta qué va a ocurrir con las articulaciones, o qué va a ocurrir con otros problemas o otras cosas generales que pueda tener ese paciente, si es un paciente que tiene algún problema, pues yo que sé, alguna hernia, tiene lesiones, tiene cualquier tipo de problema músculo-esquelético o problemas en la articulación, pues no puedes obviar eso, entonces, hay que ir con cuidado con las ortodoncias también en ese sentido, ¿no?, de que no es solo poner los dientes bonitos y ya está, porque luego eso tiene que ir acorde con el resto de tu cuerpo, y tu cuerpo tiene que adaptarse, y muchas veces eso no ocurre, entonces aparecen problemas, así que eso también creo que es importante recalcarlo, ¿no?, que la ortodoncia, sí, evidentemente, si la función no está siendo correcta, estoy a favor de hacer una ortodoncia, de hecho, hay pacientes que para curarse de sus problemas de articulación o algún otro problema, si tú no colocas bien la boca, no va a haber una masticación correcta y no se van a poder curar, pero cuidado por la relación que tiene, pues la boca con el resto del cuerpo, ¿no?, y las articulaciones. se me ocurre una pregunta de continuación de la ortodoncia que es que en general, ¿no?, por lo que yo sé, a la gente que le pone la ortodoncia luego le ponen como unos fijadores para que los dientes no retrocedan, ¿eso no haría falta si se acompañase con un trabajo para corregir la neuroclusión? Correcto. Correcto. deberíamos reeducar a la gente que está poniendo ortodoncias. Bueno, es que claro, es que esto es una labor titánica lo nuestro, pero bueno, pues ya va llegando, va llegando. Sí, al final, el objetivo final de un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia debería ser no solo el estético sino como decíamos el funcional. Entonces, al final, hay que llegar a una situación de equilibrio que le llamamos. Entonces, si ese equilibrio no se consigue es cuando los dientes se van a volver a mover. Entonces, por mucho que te empeñes en poner retenedores, en poner todo tipo de fijaciones, si el equilibrio no existe, da igual, o sea, ese sistema no se va a mantener y los dientes se van a volver a mover. Entonces, es verdad que si la ortodoncia, además de poner bien los dientes, logra llegar a esa situación de equilibrio y el paciente la mantiene masticando por los dos lados, cuidado, porque claro, al final hay una parte del equilibrio que tiene que ver con utilizar los dos lados de la boca. Entonces, la ortodoncia debería dejar los dientes de manera que sea igual de fácil utilizar un lado que el otro, se haga de esta manera y eso sería la única forma de evitar pues que hubiera movimientos luego en los dientes. vale. Yo, a mí sí que me gustaría preguntarte porque yo, por ejemplo, ayer me comí una manzana y me fijé con qué lado mastico más, ¿no? Después de hablar contigo y me fijé que yo mastico mucho más por el izquierdo. ¿qué otras cosas nos tendríamos que fijar los que ya tenemos cierta edad para saber si estamos haciendo las cosas bien o no? Somos jóvenes. Sí, 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 sí. Somos jóvenes pero bueno, que ya somos mayores, vamos, que podemos tomar nuestras propias decisiones al menos. Sí, al final es eso, ¿no? Sobre todo a nivel de masticación y respiración que es un poco de lo que estamos hablando es ser consciente de cómo estamos masticando, si estamos utilizando realmente más un lado que el otro. Un ejercicio a veces pues como bastante simple que se puede hacer es tú cierras los dientes y miras a ver si eres capaz de deslizar hacia un lado y deslizar hacia el otro con la misma facilidad. Hay gente que ni siquiera puede deslizar, ¿no? Entonces ese es un ejercicio si ya te estás ahí un poco tu mandíbula está un poco ahí atrapadilla. Yo ya veo cosas, veo cosas. Pero bueno, al final es un ejercicio de ver si somos capaces de deslizar o no. Entonces eso sería otra cosa y luego lo que hablábamos, también fijarnos en cómo estamos respirando. Si estamos respirando de realmente siempre por la nariz y con la boca cerrada porque eso es súper importante, ¿no? O sea, si no estamos hablando y no estamos comiendo, la boca tiene que estar cerrada y tenemos que estar respirando por la nariz. Eso es muy importante. Entonces esas son las cosas más básicas y luego de ahí pues también eso es más difícil de que uno lo pueda ver, pero sí que me gustaría al menos dejar la semilla de decir igual estoy sufriendo de migrañas o igual tengo muchos dolores de cabeza o me duelen las cervicales un montón y estoy yendo cada 15 días al fisio o no sé aún otras cosas pues igual tener en cuenta que eso puede tener que ver con la boca y con un desequilibrio en la manera de funcionar de la boca y que corrigiendo ese desequilibrio podemos a veces solucionar este tipo de problemas, ¿no? Entonces decir, oye, bueno, pues a ver, cuando tienes una edad como ya pasan cositas, ¿no? que te duele aquí y te duele allá y te pasan cosas pues a veces tener en cuenta que diferentes síntomas que aparentemente no tienen que ver con la boca sí son ocasionados por un mal funcionamiento de la boca o puede ser yo que sé a veces problemas incluso oculares problemas de pitidos en los oídos problemas, pues eso, ¿no? cervicales por supuesto de espalda mucho migrañas, vértigos algunos síntomas neurológicos pues tienen que tienen que ver muchas veces con eso, ¿no? entonces pues yo diría eso, fijarnos un poquito cómo masticamos y cómo podemos desplazar la boca hacia un lado y hacia el otro, un poquito cómo es nuestra postura, cómo respiramos y otros síntomas que podamos tener. Así, resumiendo un poco y generalizando creo que sería eso. ¿Y esto cómo lo trasladamos a la noche? Es decir, los cronales de la boca durante el sueño, el lusismo, el catacleo, este tipo de cosas o la hiperaspernicidad aquí en los músculos de la mandíbula, ¿es consecuencia de la mala masticación durante el día y de la mala cruz entre la boca y demás? ¿O no? ¿Es otro síntoma que puede tener a ver con otras cosas? Tiene que ver con otras cosas pero uno de los motivos es ese, uno de los motivos es ese, es decir, el hecho de que la boca no esté trabajando correctamente hace que se genere un desequilibrio, vamos a dejarlo así en muy general, ¿vale? Se genera un desequilibrio en el trabajo de la boca y ese desequilibrio al final nuestro cuerpo lo detecta como algo que no está funcionando bien, ¿no? Es como, aparecen como interferencias cuando tú vas a cerrar la boca, que eso conscientemente todo eso te lo tiene que explorar un odontólogo, pero al final aparecen como interferencias en el cierre que tú cuando vas a cerrar no se encajan todos los dientes a la vez, sino que hay unos que encajan primero, otros de... Entonces todo eso el cuerpo lo recibe como algo que no está funcionando bien y el bruxismo muchas veces es una respuesta a eso, ¿no? Es una respuesta a decir algo aquí no está bien, voy a cargarme estos dientes que me están estorbando para este equilibrio que yo necesito. Lo estoy explicando un poco así, no sé si se entiende, pero un poco así muy general, ¿vale? Entonces, por un lado el bruxismo es una respuesta a ese desequilibrio mecánico, que se puede resolver y luego sí que es verdad que el bruxismo también hay una parte que tiene que ver con... Es una respuesta del sistema nervioso central a veces a otro tipo de problemas como la respiración oral, por ejemplo. El hecho de que respiremos... La gente que respira por la boca y duerme con la boca abierta y ronca y tiene este tipo de problemas, normalmente bruxan más porque es una respuesta del sistema nervioso nervioso para cerrar la boca. ¿Vale? Entonces, es como una alerta que se dispara porque no estamos respirando bien y entonces el cuerpo lo que quiere es que la boca se cierre y el bruxismo es una respuesta a eso y otros desequilibrios que pueden aparecer a nivel del sistema nervioso central. O sea que el bruxismo es algo bastante complejo pero en muchas ocasiones sí que tiene un origen mecánico de cómo estamos masticando. Vale, me gustaría tocar también la parte del estrés de cómo afecta el estrés al que estamos sometidos muchas de las personas pues por los trabajos por yo que sé por los críos las extraescolares el día a día que al final nos come y que andamos todo el día corriendo de aquí para allá cómo afecta la boca y sobre todo si podemos hacer algo en ese sentido. A ver, una de las cosas que afecta el estrés e incluso hablo por mí misma es en la forma de comer y de masticar es que afecta directamente porque si estamos estresados y vamos deprisa pues no comemos no nos sentamos a comer y dedicamos el tiempo que necesitaría esa masticación efectiva para que hubiera ese equilibrio. Entonces empezando por ahí el estrés ya hace que comamos más rápido y mastiquemos menos entonces ya a partir de ahí pues empezamos a tener problemas incluso también digestivos lógicamente y por ahí pues afecta a la boca y el hecho de que no mastiquemos bien y luego también el estrés es un factor que hace que nuestra capacidad de adaptación a esos desequilibrios o a ese al final es un factor más que hace que nuestro cuerpo no sea capaz de adaptarse a todos estos cambios y a todos estos desequilibrios a nivel de boca también el estrés lo que hace es desequilibrar el sistema nervioso simpático y el parasimpático que eso es algo que también ahora pues se habla bastante pero es real que el sistema si estamos estresados el sistema nervioso simpático está más activado y el parasimpático menos y eso hace que salivemos menos entonces como hay menos saliva masticamos menos por tanto generamos menos saliva el sistema nervioso está activado el sistema nervioso simpático y eso hace que también haya menos saliva y el hecho de tener menos saliva pues hace que la saliva es un poquito el protector es decir tiene unas funciones súper importantes en la boca y entonces si no tenemos saliva no estaremos tan protegidos contra la caries nuestro pH de la boca pues va a estar más ácido no va a estar en las condiciones adecuadas y las bacterias pues van a ir ahí un poco a sus anchas cuando el pH se desequilibra por culpa del estrés y de ese desequilibrio en el sistema nervioso así que eso sería un poco así lo que se me ocurre en consecuencias del estrés a parte de la actividad muscular también un adulto como cualquiera de nosotros que nos damos cuenta que tenemos ciertas de estas cosas que has explicado o que se nos va la boca hacia un lado o que tenemos esta migraña o esta cosa de ojos que hemos ido ya a ver a todos los especialistas y ninguno nos ha dicho nada entonces imaginamos que a lo mejor puede ser por esto de la boca y no tenemos posibilidad de acudir a un profesional como tú porque en nuestra zona no hay o no conocemos o están muy lejos y tal ¿hay algo que podamos hacer solos? ¿hay ejercicios rutinas o cosas que podrías recomendar para poder empezar a abordar esto? A ver más allá de la parte masticatoria que hemos hablado ¿no? de esta conciencia de esta masticación con la boca cerrada al final terminan terminan interviniendo otros otros especialistas ¿no? siempre no es solo cosa del dentista porque al final a veces no puedes respirar por la nariz porque hay algún tipo de obstrucción y entonces tiene que verlo el otorrino ¿no? o sea que al final pero más allá de dedicar el tiempo necesario a la masticación con la boca cerrada para que se salive lo suficiente tener una higiene adecuada y procurar respirar por la nariz en la medida de lo posible es verdad que sin una valoración de este tipo en el día a día poca cosa más se puede hacer porque al final si hay un desequilibrio y muchas veces es mecánico necesita una valoración y una corrección por parte de un odontólogo ¿no? entonces sí que puedes prestar atención a si realmente puedes masticar por los dos lados porque a veces hay gente que aunque quiera no va a poder pero si realmente se puede pues procurar hacerlo así ¿no? masticando por los dos lados triturando bien el alimento con la boca cerrada lo que hablábamos ¿no? que sí que podemos relajar la musculatura ¿no? con un poquito de masaje en estos músculos masticatorios sobre todo en el masetero o aquí en el temporal si lo tenemos más cargado pero al final el origen del problema si está en la boca y en ese desequilibrio sí que se va o sea podemos trabajar un poquito ¿no? pequeñas cositas pero el origen está en un desequilibrio que al final va a ser un odontólogo el que va a tener que valorarlo y corregirlo vale yo sí que me gustaría hablar un poco también de los problemas más habituales que ves en la boca tampoco sin entrar mucho al detalle pero sí que por lo menos ver cómo se pueden identificar porque igual hay personas aquí que nos están escuchando y dicen pues a mí se me retraen las encías por ejemplo y no sé si eso es grave o no es grave si tengo que ir urgentemente al dentista o puedo esperar a que me toque la cita o lo que sea no sé si hay tres o cuatro cosas que nos puedas decir oye si os pasa esto pues cuidado deberíais mirarlo bueno a ver una de las cosas importantes que a veces por ejemplo una cosa que es muy habitual ¿no? que es el sangrado de encías por ejemplo que eso es algo pues bastante habitual y que la gente pues bueno a veces sí que hay gente que dice no es que vengo porque me sangran las encías pero hay gente que no le da más importancia o al contrario lo que ocurre muchas veces es que como te sangran las encías pues no te cepillas tan bien porque cuando te cepillas y frotas sangra más entonces esos dientes no quedan suficientemente limpios y eso hace que todavía se inflamen más entonces entras como en un círculo entonces desde luego el sangrado de encías es indicativo de que hay una inflamación y de que eso se tiene que tratar que normalmente pues muchas veces no va más allá pero otras veces sí ¿no? porque puede haber un problema más profundo de que acompañando ese sangrado de encías puede haber una pérdida de hueso y entonces los dientes estén perdiendo soporte y a la larga puedan terminar moviéndose es decir que un sangrado de encías al final pues puede ser algo más sencillo o puede ser más sencillo de solucionar o menos grave o puede ser la punta del iceberg de algo más grave o más importante ¿no? eso por ejemplo es una de las cosas más habituales luego pues bueno a nivel de caries etcétera todo eso pues sí que es lógicamente bastante habitual lo que comentabas de la retracción de las encías pues aquí también lo podemos relacionar con la masticación porque voy a contar una cosa que bueno no sé si es interesante pero el hecho de que haya ese desequilibrio es decir la boca está pensada para que cuando nosotros la cerremos todos los dientes se cierren a la vez y reciban el mismo impacto ¿no? a la vez ¿qué pasa? que cuando los dientes no están bien puestos o masticamos solo por un lado o etcétera pues eso no pasa entonces no reciben ese impacto a la vez y cuando masticamos y deslizamos lo mismo está pensado para que idealmente el apoyo sea también sobre todos los dientes si solamente es sobre uno o dos dientes esos dientes que tienen sobrecarga por ejemplo pues eso ¿no? tanto en el cierre como en el deslizamiento esos dientes van a tener una retracción de la encía y van a tener un desgaste a nivel de lo que sería la parte más que toca a la encía ¿no? esa zona muchas veces se retrae la encía y se va como desgastando que eso es muy 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 habitual y eso no se le suele prestar importancia hay gente que sí que dice oye pues mira me estoy preocupando porque me están subiendo las encías un poco y se me están retrayendo pero hay como unos desgastes y unas retracciones que a veces no se les da importancia y que son consecuencia no de un mal cepillado y no de un problema de encías sino de un problema de masticación ¿no? entonces eso pues es importante tenerlo en cuenta y eso es algo que vemos muy 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 habitualmente porque la mayoría de las bocas o la gran mayoría sobre todo en adultos no existe ese equilibrio entonces eso la retracción de encías por ejemplo es algo que solemos ver con mucha frecuencia y luego pues así importante que se tenga que tener en cuenta y que vemos habitualmente te podría decir quizá a veces la litosis también es algo que ¿no? el mal aliento tiene mucho que ver con la falta de saliva y con la respiración es algo que también nos consultan muchas veces y no sé qué más te podría decir y el sarro ahora que estamos con las cosas de dentro de la boca bueno es que el sarro al final lo que ocurre es lo que hablábamos ¿no? es decir esto es como un proceso la inflamación que hay en la encía y el sangrado es porque la placa o los restos de alimento que son blanditos inicialmente se van quedando pegados al diente ¿no? se hace como se van quedando pegados y conforme se van acumulando eso es lo que se termina convirtiendo en el sarro ¿no? entonces el sarro el problema que tiene es que lleva tiene bacterias ¿no? es decir es algo que hay bacterias y hay un porcentaje muy elevado de la población que lo que es la encía y el diente que están unidos muchas veces esa unión es muy débil ¿vale? entonces enseguida se separa la encía del diente entonces ¿qué pasa? que ese sarro que inicialmente pues está como más visible hay un sarro que es el que tú puedes ver ¿no? que está en la superficie del diente que se ve pero luego hay otro sarro que es el que se mete hacia adentro ¿vale? entonces eso pues no se ve lógicamente eso lo tiene que valorar el odontólogo pero cuando hay ese despegamiento de la encía del diente el sarro se mete hacia adentro y entonces ese sarro y esas bacterias destruyen también el hueso que soporta el diente puede haber una pérdida de hueso también por culpa de ese sarro entonces bueno es importante pues que no no solo pues bueno un poquito por higiene en general ¿no? y sino por las consecuencias que puede tener también a este nivel de pérdida de soporte ¿no? entonces una visita anual a nuestro dentista y una higiene anual con estos aparatos que tenéis de ultrasonido que te remue el sarro y ven bien si está dentro eso imprescindible imprescindible sí 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 totalmente imprescindible y no es nada normal hay mucha gente que no ve el dentista hasta que no tiene un problema grande sí 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 eso es lo habitual o sea te podría decir que sí hay un porcentaje de pacientes relativamente alto que vienen a sus dientes y a sus revisiones pero no es lo habitual la gente suele acudir cuando tiene un problema y el problema por ejemplo de por ejemplo esto que acabamos de hablar es una pena porque la pérdida de hueso cuando nosotros perdemos el hueso de soporte de los dientes es irreversible ¿no? entonces ese hueso que tú ya has perdido y que está haciendo que tú pues hayas acudido al dentista a lo mejor por otra cosa y no una radiografía pues podamos detectar esto pues claro el hecho de que eso sea irreversible pues es una pena porque se puede se hubiese podido prevenir ¿no? entonces es suficientemente importante creo yo ¿no? el que no se nos terminen moviendo los dientes y los terminemos perdiendo pues por no haber hecho esa visita al dentista ¿no? que pueda detectar ese problema entonces eso a veces a veces nos ocurre que vienen pacientes y pues les tenemos que dar la mala noticia de que esto ha estado ocurriendo en su boca y que todo el hueso que ya han perdido pues no lo van a poder no lo vamos a poder recuperar porque es una pérdida irreversible entonces bueno por eso es tan importante ¿no? esas visitas porque al final también hay muchas cosas que pues bueno que tú sí que te puedes ver si tienes un agujero enorme en una muela lógicamente o si se ha rotado una muela pero hay muchas cosas que están pasando pueden estar pasando se puede estar haciendo una cavidad o un agujero muy grande en una muela y tener la cáscara entera y tú no ves nada y ahí está pasando algo pues serio ¿no? entonces eso si no es con una radiografía y una visita al dentista no se puede diagnosticar entonces muchas veces se llega como tarde cuando tú llegas porque tienes un problema llegas como tarde en cuanto al tratamiento que vas a tener que realizar el tiempo que vas a tener que invertir el dinero que vas a tener que invertir y las consecuencias en sí para la boca vale vale yo a mí sí que me gustaría ahora que sale el tema de limpiezas de boca y todo eso hay muchos mitos por ahí que corren que seguro que sabes muchos pero yo que sé como el de que el chicle es bueno para las mandíbulas por ejemplo o que limpiar las limpiezas de boca te dañan los dientes cuéntanos un poco ese en concreto porque yo lo he escuchado muchas veces sí y luego algún otro que escuches por ahí que son mitos y que no tienen ningún fundamento sí a ver esto que comentas muchas veces la gente lo dice no es que las limpiezas claro como el aparato es un aparato de ultrasonido que lo que hace es como una vibración y esa vibración cuando tú la aplicas a esa zona que hay un poquito de sarro lo que sea lo que hace es pues se deshace y se desengancha del diente al final lo que tiene que ocurrir es los aparatos igual más antiguos sí que eran como más un poquito más más vastos y más toscos pero hoy en día con la tecnología que hay si la aparatología es un aparato pues al final casi bueno sí que es verdad que puede haber algún sitio que utilicen aparatos más más antiguos pero en general cualquier aparato un poquito más moderno la vibración que va a producir no va a dañar el diente y también es como se use porque al final dependiendo del uso que tú le des la presión que tú ejerzas y cómo lo utilices pues a ver sí que es verdad que puede influir pero como tal si el aparato es un aparato mínimamente moderno y la persona que lo está utilizando pues está cualificada y tiene conocimientos no tiene por qué dañar el esmalte es mucho peor dejar ese sarro que vaya trabajando y terminemos perdiendo hueso pero sí que es verdad que eso es un mito porque bueno el ruidito ese que hacen y esa vibración parece que estés como rascando el diente y no es así al final lo que estás rascando es pues todo ese sarro que se ha endurecido encima del diente y luego simplemente el diente lo estás acariciando pero al final es un tema de técnica también y de experiencia y de buen uso estos aparatos entiendo que siempre en manos de un profesional porque por ejemplo yo he visto influencers o en redes gente compra aparatos de este tipo como caseros que los venden en Aliexpress y en sitios así como para quitarte el sarro todo en casa totalmente desaconsejado totalmente desaconsejado y otra pregunta relacionada con esto estos aparatos que se llaman irrigadores para qué sirven si los recomiendas si es algo útil si mira los irrigadores es como todo lo que hablábamos antes no es como el hilo dental como al final es el cepillado es imprescindible o sea eso tiene que ser la base y todo lo demás son complementos no entonces depende de el paciente puede necesitar un complemento u otro y uno de los complementos son los irrigadores los irrigadores son unos aparatos que emiten agua o sea sale como agua presión que puedes regular la presión entonces eso sobre todo se utiliza pues por ejemplo en pacientes que llevan pues ya llevan como fundas o puentes o llevan algún implante entonces los huecos entre los dientes no a veces son huecos más anchos y sirve para higienizar esas zonas no pero al final lo que es importante entender es que no sustituyen el cepillado todos son complementos no entonces los irrigadores van bien si está indicado porque ese paciente o bueno puede ser que no lleve ninguna funda o no lleve nada y si realmente hay esos huecos entre los dientes pues el irrigador ayuda a eliminar el alimento que pueda haber ahí pero es un complemento más igual que los cepillos interdentales que son estos cepillitos así más finos pues eso también es un complemento para las zonas en las que el cepillo no llega pues llegan este tipo de cepillos interdentales entonces es recomendable pero siempre de forma complementaria vale y a mí sí que me gustaría hablar también un poco de los cepillos manuales frente a los eléctricos yo no sé yo siempre uso manual porque el eléctrico me da como que te daña las encías como que es un poco más o que limpia peor no lo sé que igual son mitos míos también entonces me gustaría que nos cuentes tú si limpian igual si se usan igual si hay diferencias entre ellos yo os voy a contar mi opinión de mi experiencia respecto a los cepillos mira los cepillos por un lado a nivel de niños me parece importante ahora que hablamos de cepillos decir que los niños tienen que aprender a cepillarse los dientes con un cepillo manual vale porque ahora se tiende mucho con esto de los eléctricos pues ya le regalo al niño un cepillo eléctrico a los 7 años y ya el niño va con el cepillo eléctrico entonces limpiarse los dientes hay que aprender porque si un día el cepillo eléctrico no funciona porque se termina la batería o porque no sé qué pues tienen que saber cómo hay que cepillar los dientes entonces por un lado me parece importante recalcar que niños cepillo manual si les hace ilusión un cepillo eléctrico porque hace ilusión pues que lo utilicen el fin de semana pero esa técnica y ese aprendizaje de cepillado manual de cómo hay que cepillarse eso se tiene que adquirir porque al final es una habilidad para hacer el movimiento de forma correcta circular etcétera pues tienes que practicar entonces pues para los niños es importante que aprendan a utilizar el cepillo manual luego después en adultos a la hora de elegir si es mejor uno que otro al final depende también de la técnica si tú tienes una buena técnica de cepillado manual yo por ejemplo no utilizo cepillo eléctrico porque bueno he tenido algún cepillo eléctrico pero si tú utilizas una buena técnica y tienes una buena práctica tú puedes realizar una higiene muy buena con un cepillo manual siempre que el cepillo sea un cepillo de cierta calidad porque pues lo que hablábamos hay cepillos que igual los compras en el súper que valen dos euros un paquete de tres y eso pues no limpia no limpia bien porque las cerdas pues es como cogen así pam un rectángulo el pelo no sé vete a saber de qué debe ser si a lo mejor es muy blando es decir no está estudiado para que realmente sea eficaz a la hora de eliminar la placa cuando tú lo pasas entonces sí que recomiendo también invertir en un cepillo si se utiliza cepillo manual no hace falta que sea el cepillo más caro del mercado pero sí que invertir porque hay una tecnología detrás de los cepillos detrás de cómo del material que se utiliza de cómo se de cómo se ponen las cerdas de cómo hay toda una tecnología detrás que estudia cuánta placa eliminas si lo utilizas correctamente entonces frente a otro cepillo pues que sea un cepillo más sencillo entonces yo sí recomiendo invertir en el cepillo el cepillado manual si la técnica es buena es correcto y el cepillo eléctrico lo que hace es como el movimiento es decir tú al final estás haciendo un movimiento que el cepillo lo hace como más rápido entonces esa vibración y esa rotación pues es el movimiento que tú haces con la mano lo hace el cepillo eléctrico pero bien utilizado y bien aplicado y con la fuerza adecuada pues también está estudiado que es muy útil y muy eficaz eliminando la placa entonces igual con pacientes que tienen un problema más específico de encías y que tienen que tener como más cuidado en la higiene porque porque si no a la larga va a tener una serie de consecuencias a veces sí que aconsejamos realmente utilizar el cepillo eléctrico pero no hay uno mejor ni peor sino que al final volvemos a lo mismo depende del uso de la calidad del cepillo y de cómo lo utilices eso es la opinión que respecto a los cepillos vale yo sí que te voy a pedir Sara que nos expliques cómo es un buen cepillado porque yo te digo que hay que girar y yo no giro tú haces así a lo horizontal yo no giro tampoco yo tampoco pero yo yo sí que el movimiento es así esto como estoy haciendo yo así que lo hago así porque como lo hago todos los días pero el movimiento es circular vale es decir cuando nosotros limpiamos los dientes el movimiento que debemos hacer es circular es decir tenemos que por un lado en cuanto a técnica de cepillado hay que seguir una seguir siempre un orden ¿no? se recomienda es decir empiezo por ejemplo por arriba a la derecha la parte de fuera cepillo toda esta parte por fuera y voy siguiendo voy siguiendo voy siguiendo hasta el otro lado entonces luego cepillo la superficie por donde mastico ¿no? la superficie donde estoy masticando y luego me voy a la parte interna también desde un lado hacia el otro y luego me paso abajo o al revés si empiezas por abajo pero siempre la superficie externa la parte por donde mastico y la superficie interna vamos de lado a lado tanto arriba como abajo y el movimiento tiene que ser circular este movimiento así horizontal bueno por un lado también decir que a veces hay gente que no lo hace así porque lo hemos visto en clínica que no tenemos que cepillar solamente el diente sino que tenemos que cepillar la zona de la unión entre el diente y la encía porque ahí en ese pequeño surco es donde se pone más placa que nos puede terminar perjudicando en la superficie por donde masticamos que ahí muchas veces es donde se queda y se nos pueden hacer caries pero también a nivel de encías hay que cepillar esa zona de unión no hay que tener miedo entonces de darle a la parte de la encía con un cepillo no hay que tener miedo a ver hay gente muy bruta pero no hay así yo creo que ese es uno de estos mitos que Alfonso comentaba es algo que se escucha cuidado cuando te cepillas porque si le das mucho la encía esa encía se le va a derretar y todo esto que hablábamos antes nada si tú utilizas un cepillo súper duro haces mucha fuerza y encima te cepillas en horizontal y encima tienes la mala suerte porque hay encías que son más gruesas hay encías que son más finitas las encías más finitas pues son más sensibles eso es como pues no sé la piel que uno la tiene más sensible y otro pues no tanto pues en las encías pasa lo mismo entonces bueno si se juntan varios factores pues sí que puede ser que al final termine afectando pero en general si usas un cepillo de consistencia media que es lo que suelo aconsejar ni muy blando ni muy duro sino una consistencia media con una buena técnica sin aplicar una fuerza excesiva hay que cepillar las encías o sea esa es la zona una de las zonas importantes que hay que cepillar vale pues yo ese mito lo tenía metido aquí de hecho yo casi no me toco las encías porque digo ay Dios que la vamos a liar ahí no, no, no hay que cepillar ahí esa zona sí menos mal que has venido más vale tarde que nunca mándame un vídeo de cómo te cepillas los dientes Alfonso venga cuidado ahora empiezas a recibir vídeos de los oyentes para ir cerrando porque ya llevamos mucho rato hablando desde que no vamos a cerrar mucho más tiempo una última pregunta cuando no masticamos ¿cómo ponemos la boca? entiendo que cerrada para respirar por la nariz pero hay que hacer algo especial soltamos como para que esté como la boca la mandíbula caída un poco de fuerza la lengua donde la ponemos ¿qué hay que hacer? es que hay una cosa que se llama postura oral entonces la postura oral es eso que tú estás diciendo en reposo cuando no estamos masticando ni no estamos comiendo la postura oral también tiene que ver un poco con la postura corporal pero la postura correcta es nosotros estamos nuestro nuestra cabeza está bien colocada vale entonces si nos vemos de perfil pues también tenemos que estar con una postura adecuada los dientes no están apretados pero están casi en contacto o sea no tenemos que dejar la mandíbula totalmente suelta porque al final lo importante es que la lengua esté ocupando todo el paladar vale o sea no hay aire en la boca la boca es una cavidad pero en ese momento no hay aire vale entonces cuando estamos es que esto es difícil de claro porque como no puedes ver por dentro es como difícil a veces de explicar pero tenemos que estar con la boca cerrada lógicamente como te hablábamos respirando por la nariz y los dientes no están apretados pero casi les falta como muy poquito para el contacto y la lengua tiene que estar ocupando tiene que estar apoyada ocupando todo el paladar vale ahora no te oigo hay ahora no no te oímos albert no te oímos si la gente que nos está escuchando en plataformas de solo audio que pase por youtube para ver como lo que nos está explicando es que tenemos que hacer todo lo contrario a lo que en catalán decimos boca barach o embelesado en castellano con la boca abierta y con cara tonto todo lo contrario no 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 todo lo contrario sí y es de verdad que la postura oral es muy importante es muy importante prestar atención a eso entonces también estaría bien cuando hablábamos de conciencia de ver como que estamos haciendo como estamos masticando como estamos respirando también estaría bien pues eso en algún momento que estemos pues no sé leyendo o viendo algo en el ordenador o lo que sea pues fijarnos en cómo es nuestra postura dónde está nuestra lengua primero yo haría el ejercicio de mira dónde está o sea primero obsérvate no quieras forzar nada o sea primero sería observarse ver dónde tienes la lengua si tienes la boca abierta si no tienes la boca abierta si estás apretando los dientes porque hay gente que aprieta de día bueno ver un poquito cuál es la cuál es la situación pero la postura sería esa ¿no? de labios cerrados dientes prácticamente cerrados aunque sea sin apretar no hay no hay no hay un contacto de apretar pero están muy cerquita del contacto y sobre todo no ha de haber aire en la boca tiene que estar la lengua completamente contra el paladar ocupando todo el paladar cómoda sin forzar ¿no? la boca o sea si no logramos estar cómodos en esa postura tenemos que acudir a los profesionales que en ocasiones son los logopedas porque a veces pues en la devolución no hemos entrado ahí pero es verdad que en la devolución y en la postura de la lengua pues las personas que nos ayudan a que eso esté colocado en su sitio ¿no? y que esa postura oral sea correcta muchas veces son los logopedas también así que vale vale pues muy muy interesante yo sí te voy a pedir un último consejo y es en relación a esos alimentos que hablábamos al principio que no quiero que se nos quede porque el otro día hablábamos de que es bueno pues yo que sé comer zanahorias por ejemplo o la fruta entera vamos que sea una manzana donde tengas que morder y eso es algo que habitualmente a los niños no se hace que nos des alguna recomendación más de ese estilo bueno a ver la primera recomendación debería decir que es no hoy en día la tendencia es a no pasar por el puré eso lo primero o sea no se le a los niños se pasa se pasa directamente de cuando empiezan a comer y empieza a salir de primer diente los niños ya comen lo que se llama baby dead winning que es un BLW que es un tipo de alimentación que es pues que los niños van cogiendo tú les pones ahí su platito con cosas lo más enteritas posibles y los niños ellos son los que se apañen con las manos que es importante que coman con las manos que vayan cogiendo y que vayan investigando y que vayan ellos mismos apañándose o sea que nada se tritura esta es un poquito la tendencia y luego a partir de ahí a nivel de alimentos pues bueno cuanta más por ejemplo carne pero no croquetas sino pues un trozo de carne o si le puedes dar una costilla de cordero y que el niño se la das con hueso y todo y que esté ahí entreteniéndose con el hueso eso es maravilloso vale es decir pues no sé un hueso de pollo bueno de pollo igual si tienen unas astillitas pero bueno con un poquito de cuidado un hueso que esté enrollendo un hueso y rasgando ahí la carne un poco a lo salvaje pero que es un poquito como realmente esa boca se va a desarrollar entonces pues el tipo de alimentos sería pues eso carne sobre todo pues por ejemplo frutos secos que también son sanos a la vez luego verduras y frutas lo más enteras posibles y lo más crudas posibles las zanahorias es algo pues por ejemplo que bueno tiene ese toque dulzón que para los niños muchas veces hay niños que no pero bueno si los acostumbras desde pequeños con un palito más pequeño que lo vayan comiendo este tipo de alimentos cereales también pero no cereales los típicos cereales de chocolate sino yo que sé pues un wesley así más sano un tipo así el pan si vamos a comer pan que ya no entramos en gluten ni nada de todo eso pues bueno que sea también un pan consistente que requiera su esfuerzo si se tiene que comer un bocadillo pues eso es el tipo de alimentos que solemos que solemos recomendar yo siempre les digo pues oye ahora fíjate durante unos días haz una lista de cosas duras que te gusten porque al final si al niño no le gustan las zanahorias pues no le voy a decir que coma zanahorias no sé entonces es adaptarse un poco pero sería un poquito eso que trabaje la boca lo máximo posible sin cubiertos los niños a lo salvaje vale yo creo que es una recomendación muy buena al final cada vez es como que tendemos a hacernos la vida más fácil cada vez más purés no nos levantamos del sofá solo tenemos que ir al frigorífico y coger la comida y es un poco ir contra la naturaleza de miles de años que nos la hemos cargado en los últimos 50 entonces exacto sí va un poquito por ahí de hecho la mayoría de problemas de desequilibrio de los que hablábamos tienen que ver con la dieta y con todo este tema de la dieta blanda gran parte tiene que ver con eso vale pues perfecto yo creo que ha quedado un episodio chulísimo al ver no sé si tienes algo más y si no lo cerramos aquí me ha encantado hablar con Sara darle las gracias por abrirnos la mente igual que a ella nos ha contado al principio que también le hizo boom la cabeza cuando fue la primera formación de neurovirusión y voy a dejar una reflexión final de cuando yo me di cuenta de la importancia de de la salud bucal y no fue hace mucho mucho tiempo pero un día cayó en mis manos una conferencia de un odontólogo americano que se llama Jerry Tenan voy a dejar la conferencia porque está en Youtube la dejaremos en las notas del programa pues este hombre se dio cuenta que la gente que tenía problemas en los dientes manifestaba otros problemas tan graves como el cáncer y entonces se puso a estudiar el porqué y vio que todos los dientes están enervados y todas esas terminaciones nerviosas llegan a todo el resto del cuerpo entonces según en qué diente tenía un problema se manifestaba luego en una enfermedad muy concreta y es una cosa que dices impresionante hasta dónde llega el cuerpo humano bueno es que los dientes no os podéis imaginar ahora porque hemos hablado de masticación pero es que no os podéis imaginar lo que dan de sí los dientes de verdad que no os lo podéis ni imaginar hay un día hablando de esto que tú comentas está el diagrama de Adler que te relaciona cada diente con un órgano y esto es hay un gráfico que esto pues bueno ya para vuestro propio o quien quiera pues si los oyentes lo quieren consultar pues buscamos un enlace o lo que sea pero sí sí totalmente está totalmente relacionado cada diente y la a ver no me sale la palabra es decir por ejemplo la lengua incluso toda la cantidad de información que recibe y que esa información va a parar al cerebro y al final eso lo interpreta de una manera bueno es que es brutal es que ahora hemos hablado de lo más básico pero te podrías meter en un aquí es que no se termina bueno si hay demandas si la gente nos escucha nos demandan te traemos otro día y profundizamos más muy bien yo encantada yo encantada sí sí pues no esto que comentas sí que es interesante porque al final no sé si has investigado más al respecto después de escuchar esa conferencia no he visto algunas otras cosas pero tampoco me ha ayudado muy o qué conclusiones o qué conclusiones has sacado respecto a o simplemente el hecho de la importancia que tiene el cuidarse la boca sí no no yo vi la conferencia y he visto muchas más cosas de este hombre y no me ha parecido maravilloso relacionarlo todo porque bueno al final uno piensa o pensaba en ese momento que el tema de llevar empastes pues era solo que si el empaste era aquellos antiguos con amalgamas pues que te intoxicaba por mercurio pero no era mucho más porque cuando metías metal interferías en el funcionamiento del nervio entonces y claro ahí se abre un campo exploratorio para la salud integral increíble sí sí totalmente totalmente bueno pues lo dicho si hay interés y nos dejan comentarios nos hacen llegar mensajes las personas que lo han escuchado y quieren que hagamos una segunda una segunda parte más profunda pues yo creo que quedaría para un episodio muy chulo así que Sara las personas que quieran saber más de ti dónde te pueden encontrar pues de momento en el instagram que es sarabureu.me y la web que no se te olvide y la web bueno porque la web sí está en construcción la típica en construcción sarabureu.com que en breve en breve muy breve estará pero está ahí en construcción de momento vale posiblemente cuando salga el episodio ya la tendrás así que la dejaremos también en las notas del programa perfecto y nada y solo nos queda pues eso darte las gracias ha sido un episodio chulísimo así que muchísimas gracias a vosotros muchas gracias un placer muy bien y también a las personas que lo han escuchado que nos dejen sus comentarios lógicamente que nos dejen sus valoraciones positivas que siempre nos ayuda pues a que el podcast que bueno que ha nacido hace poquito pero que nos ayuden a posicionarlo y a que llegue a más personas porque yo creo que esta información que compartís las personas que venís pues al final sois expertos en determinados temas y es muy interesante que llegue a la mayor cantidad de personas posibles así que nada valoraciones y como siempre nos vemos en el siguiente episodio del podcast de SIL un saludo chau 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 Gracias por ver el video.